¡Yo no entiendo! ¿Por qué tenía tantas ganas de apoderarse del mundo? ¡Me tiene confundido! ¿Cómo estaba diciendo? Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Hoy hablaremos de la serie de culto del invasor Sim, el alien cumbiero hiperventilado que planeaba conquistar al mundo. Uno de los mejores cartoons creados por Nickelodeon cuando transmitía monos. Como ya es costumbre en este canal, este show fue cancelado debido a su alto costo de producción y bajos puntos de rating. ¿Pero esta serie realmente fue injustamente cancelada? Pues quédense para averiguarlo en este resumen genérico de YouTube, donde recordaremos todos sus episodios, los mejores de manera más detallada y los me de manera un poco más rápida. Así que prepara tu Skiwi Min Pooch para ver esta serie, muy querida y bizarra, en el sentido anglosajón de la palabra. Todo comienza, con la pesadilla comienza. Los Irkem son una especie de alienígenas conquistadores, como los Saiyajin o los Pitufos. Para esto envían a sus habitantes como invasores a planetas distantes para conquistarlos y que formen parte del Imperio Irkem. Al mando de estos están los más altos. En la ceremonia de graduación de los invasores, los más altos empiezan a repartir a sus marcianitos por el universo. Pero justo en ese momento llega Sim, nuestro protagonista, que no había sido invitado por haber arruinado varios planes de conquista anteriores. Como el de Ruina Inevitable Parte 1. Así que para que se deje de Hulk molestar, lo envían a un distante planeta sin importancia, la Tierra. Sim creyendo que realmente es un invasor, toma en serio esta misión y se dirige a nuestro hogar. Con la ayuda de su fiel asistente, el robotito medio trastornado y super carismático Girl. En su llegada a la Tierra se hace pasar como un mocoso normal con un disfraz digno de Superman. El cual no pasaría desapercibido para el niño obsesivo y conspiranoico del salón. Fanático de temas sobrenaturales y super fanático de los Expedientes X. Para los Z, los Expedientes X eran una serie donde detectives normales investigaban temas paranormales, incluidos extraterrestres. Los cuales al final podían o no ser reales. I want to be live. Será el trabajo de Deep demostrar que Sim es un extraterrestre real. Para salvar el mundo y lograr así que la gente deje de verlo como un loquillo. Por otro lado, Sim intentará escapar y deshacerse de Deep. Al mismo tiempo que articula planes para conquistar la Tierra. Así es, ambos personajes aunque diferentes solo quieren ganarse la confianza de sus cercanos y ser apreciados por ello. Cosmico. En el segundo episodio, Los Amigos Más Mejores. Sim se da cuenta que necesita amigos humanos si quiere pasar desapercibido como un humano normal. Por lo cual se hace amigo del único humano que supera sus pruebas científicas. El mismísimo Naruto. Mañana llega el circo. ¿Podemos ir al circo? Ay, me encanta el circo. ¿Quieres ir al circo, Sim? Soy el más perrón aquí. Quien se vuelve rápidamente en un pesado. Es demasiado alegre y pegote para Sim. Naruto piensa que Sim es un amargado porque le faltan más amigos. Por lo que le prepara una fiesta sorpresa. Oh, sin embargo. Sin embargo, el descorazonado Grinch de Sim le implanta tecnología extraterrestre para que se olvide de él para siempre. No quería ver más rellenuto. Seguimos con Nano Sim. El marcianito Cumbiero se reduce a un tamaño microscópico junto a su nave para ingresar al cuerpo de Deep. Para destruirlo desde adentro literalmente. Para enfrentar a Sim, Deep le pide a su padre científico. Una nave de su propia edad. Pero como Deep no sabe cómo manejarla, es derrotado fácilmente sin misericordia. Por el alien. Para nuestra fortuna aparece el personaje favorito de muchos. La hermana gótica de Deep. Media estérica, media loca. Algo creepy, pero gamer profesional. Gas. Que le quita el mando a Deep de la nave. Porque no puede mover sus bracitos. Ya que Sim le está destruyendo sus nervios. La lolera, Gas. Salva el día destruyendo a Sim y su nave con sus skills. Mientras que Deep se deshace de él por Detroit. En Noche de Padres, Sim nuevamente debe probar que no es un marcianito asistiendo a la reunión de padres y apoderados. Donde tus padres conviven con otros y comen rica comida para tener energías para lanzarte la chala cuando vean tus calificaciones al volver a casa. Sim ingresa la mayor cantidad de información posible a sus robóticos padres a través de comerciales terrestres. Por lo cual los padres siempre responderán con una frase sacada de algún comercial. Es por esto que queda la tremenda caja. En la escuela, Sim soluciona todo esto actuando como si le viniese un fuertísimo dolor de espalda. Para que lo apapachen y lo lleven a su hogar. En Paseo a la Ruina, Sim sale de paseo para obtener información de la gran ciudad. Sin embargo el simpático The Girl saca su chip de GPS para hacer espacio para su panquecito. Por lo cual Sim no puede usar Google Maps para volver a su hogar. La única manera de ir a su morada es reuniendo dinero de los humanos para tomar un autobús. Luego de muchas tribulaciones logra su cometido. Pero saca el bad ending y no logra escapar de Latinoamérica. En Gérmenes. Vemos que Sim es un marciano de cultura ya que está viendo la guerra de los mundos. Una película legendaria donde los humanos detienen una invasión alienígena. Estornudándoles en todo el hocico a los marcianitos. Al no estar inmunizados. Van cayendo uno a uno. ¡Ja! Vengan ahora marcianos. ¡Miren! Por este motivo a Sim le sale todo lo obsesivo compulsivo. Y empieza a limpiar su casa hasta el último recoveco. Volviéndose un paranoico anti-gérmenes. Este sentimiento crece y crece hasta que explota por completo. Cuando llega al lugar más insalubre de la tierra. Las cadenas de comida rápida. Durante el transcurso de este video ya se darán cuenta que el papá de Sim. Jonen Vásquez tiene un tema serio con estos establecimientos. Para su suerte Sim descubre que a pesar de la cochinada. Lo único que no tenía gérmenes era la carne de la hamburguesa. La cual descubre que está hecha de servilletas. Por lo cual Sim deja su paranoia atrás. Gracias a su nueva armadura de carne. En el octavo episodio. Creo que es el más gañangas ñangas de todos. Sim tiene que ir a la enfermería por un golpe en su squinting push. Para que la enfermera escolar no descubra que es un alien. Sim empieza a robar cositas del interior de sus compañeritos. Para emular la anatomía humana. Y pasar como un saludable muchacho. Sim intenta detenerlo. Pero solo consigue terminar con un corazón de puerco. ¿Cómo ni que lo de un pasaba esto? Mejor cambiemos de bisotio. Pero si quieren verlo enterito. Pueden seguirme ya saben dónde. En el ataque de los enajenados. Sim estrella su nave en la ciudad. Dejando sus restos abandonados. Parodiando al mítico caso Roswell. Sim debe rescatar su nave de unos amantes de las conspiraciones. Quienes la han capturado. Sim es descubierto pero para su suerte es considerado como un dios. Así que aprovecha el momento para idear un plan. Hacer que Gerv se haga pasar por un agente del gobierno. Para llevarse consigo. A él y a su nave. Pero mira esa referencia. En la humedad. Sim vive su primer día de lluvia en la tierra. Donde descubre que el agua le hace daño. Por eso se baña una vez al año. Entonces podemos confirmar que Sim es un... O Dib se aprovecha de esta debilidad para mojarlo cada vez que puede. Desafiándolo finalmente a una batalla de globos de agua. Para la cual Sim se prepara. Bañando su cuerpo con pegamento blanco o cola fría. ¡Ja! Que buena referencia. Así el agua le resbala. Además de crear el globo de agua más grande del mundo. Por dios. Que recuerdos. Destruyendo completamente a Dib. Chale lo humillaron. En orientación vocacional. Los alumnos. Tienen el típico día laboral. Donde aprenderán a hacer un engranaje más de esta. Sociedad. A Dib le toca trabajar con Mulder. Un investigador de lo paranormal. Quien es inclusive más conspiranoico que él. Mientras que a Sim le toca trabajar en un establecimiento de comida rápida. De dudosa higiene. Lo ven. El autor tiene un traumita con ello. Hablando de esto. Para mala suerte del pobre Sim. Ese día es el equinoxio galáctico. En el cual todos los extraterrestres mudan de piel. Sim necesita salir antes del equinoxio. Pero no lo dejan. Por lo cual cambia de piel. De manera huacatelas. Pero aún así no lo pillan. Para desgracia de Dib. Que ni siquiera puede convencer a otro conspiranoico como él. De observar semejante suceso paranormal. En Dib. El gladiador. Dib necesita la firma de su padre. El famoso científico el doctor Membrana. Para poder asistir a su grupo secreto de conspiranoicos. Lamentablemente. No lo dejan entrar. Aunque sea su hijo. Así que tiene que pasar por la misma puerta de los fans. Que lo quieren ver. Debe pasar por una seguidilla de exámenes. Donde solo los más inteligentes y fuertes pasan. Entonces. ¿Cómo llegó este muchacho a esta instancia? No lo sé. Aún así Dib pierde. Pero consigue de todas maneritas. La firma de su padre. Pero con la emoción. Se le queda su maletín para su exposición. Por lo cual queda en vergüenza. Delante de sus amiguis. Sombrero de aluminio. En. Los ladrones de planetas. Unos marcianos ladrones de planetas. Se roban a la tierra. Para lanzarle a un sol moribundo. Para que este siga funcionando. Cosa que no tiene ninguna base científica. Pero bueno. Sim. Irónicamente. Debe salvar a la tierra. De estos raptores. Para poder después conquistarla. Cosa que logra. Luego de que le rompieran. Bastante rato el hocico. Mientras los distraía. Para abrir la celda de la tierra. Con sus super poderosos. Rashitos. Laser de su nave. Liberando la tierra. En tal vez. Otra galaxia. Cósmico. Llegamos al triunfo del barro. Donde nuestro querido girl. Está comiendo como puerco. Una deliciosa pizza. La cual llega. Como un meteorito de sabor. A la cara de si. Toda esa grasa. Hace que se tapen sus poritos. Inflamándose. Y llenándose de pus. Formando una póstula. O más conocida como espinilla. Granitos. O barritos. Ah. Flashback. De la adolescencia. Para que sim no se sienta malito. Girl le dibuja una carita al barrito. Para que pase desapercibido. Cosa que no funciona. Ya que esto le da a la espinilla. Poderes hipnóticos. Contra la mentes. Ya que nadie puede apartar la mirada de ella. Ja. Entendí la referencia. Sim aprovecha esto para la dominación mundial. Empezando por su escuela. Justo cuando tiene a todos dominados. El barrito madura. Y explota. Trayendo a la escuela. Una crisis sanitaria. De proporciones. Huacatelescas. Ahora sentirán cañangas ñangas. Con el cerebro del perro tonto. Un accidente durante un experimento de Sim. Ocasiona que Girl se vuelva en el cerebro de su casa. Y laboratorio. Tomando Girl. El control de esta. Volviendo a la casa. Un perro mecánico. Cuya misión es comprar burritos. Atrapando a Sim por todo un año. Parodiando a la inteligencia artificial. Hulk 9000. De odisea en el espacio. Llegamos a uno de los episodios más interesantes. Puerco malo malo. Sim intenta destruir a Dill con una máquina de reemplazo temporal. La cual le permite reemplazar un objeto del pasado con otro del futuro. Para alterar el tiempo. Para mala suerte de Sim. El único objeto compatible con su conveniente máquina. Es un cerdito de peluche. El cual utilizará para reemplazar varios objetos en el pasado de Dill. Ocasionándole diversos accidentes. Que lo debilitarán cada vez más. Cuando Sim pensaba que estaba derrotado. El profesor Membrana reemplaza su debilitado cuerpo. Con un super robot. Sim en su desesperación. Intenta solucionar todo con puerquitos. Pero cada puerco lanzado. Hace a Dill aún más poderoso. Su último cerdo bajo la manca. Es utilizado para automandarse un mensaje. Al pasado. Para que nunca utilice su máquina. Pero igual. Todo le mal es sal. En una habitación con un alce. Sim envía todo su salón a un viaje por un agujero de gusano. El cual al final tiene una habitación con un alce. Hay episodios mejores que otros. En Hamster Gedom. Sim muta al hamster de la clase. Para que se vuelva Godzilla. Y conquistara al mundo. Pero todo se vuelve en su contra. Cuando también se ve involucrado. Y amenaza su plan de conquista. En Plaga de Bebes. Sim descubre a otros aliens invasores. Que planean conquistar la tierra. Quienes por coincidencia. Tienen la apariencia de cachorros humanos. Sim debe una vez más salvar a la tierra. Combatiendo a la armada de querubines. Incluyendo a un mutante formado solo por ellos. En el cerdo de la pizza. Gas quiere aprovechar la única noche libre. Que tiene con su papi. Para estar con su familia. Pero este dice que si no está Deep. No habrá noche. Por lo cual Gas debe ir a rescatar a Deep. Del laboratorio de Sim. Sim en el espacio exterior. Terminando en una batalla intergaláctica. Con el marcianito. Logrando llegar a la cita. Con su padre. En de puerta a puerta. La maestra le enseña a los alumnos. Que vivimos en una sociedad. Y que las escuelas públicas. No tienen suficientes fondos. Por lo que se organiza una venta de chocolates. Para recaudar fondos. Poniendo como incentivo. Que quien venda más chocolates. Se ganará un premio secreto. Sim se obsesiona con saber. Que es el premio secreto. Por lo que hará todo lo que está en sus manos. Para ganar la competencia. Sim se obsesiona con saber. Que es el premio secreto. Por lo que hará todo lo que está en sus manos. Para ganar la competencia. Inclusive mostrarle. Un futuro alterno a las personas. Que no compren sus chocolates. El cual ocurrirá. Si no le cooperan. Sim descubrió al final. Que todo su esfuerzo fue para nada. Ya que el premio era. Una lata de atún. Decepcionante. Como la vida misma. Se sentirán viejos. Con la advertencia del FBI. Cuando Sim descubre. Que las películas que arruinan a Girl. Tienen una advertencia del gobierno. Que este material. No debe ser pirateado. Por lo que Sim se espanta. Al darse cuenta. Que Girl está atrasado. Con su devolución. Y va a devolver el video. Antes que le pongan intereses. Para esto tendrá que entrar. A la mala. Al centro comercial de noche. Donde enfrentará a un guardia. Que está un poco rayado. Con las películas patriotas de acción. Mortadelus Maximus. Es mi episodio favorito. De la serie. Dib descubre que Sim. Es alérgico a la carne. Por lo cual lo ataca. Sin misericordia. Con productos proteicos. Para vengarse Sim. Prepara una tachuela. Para insertar. Al ADN de Deep. ADN de mortadela. No de vaca. No de cerdo. No de pavo. Así es. ADN de mortadela. Esto ocasiona. Que Deep se vuelva delicioso. Porque se está convirtiendo. En mortadela. Para hacer que Sim. Haga un antídoto. Lo pincha con la misma tachuela. Lo que los obliga. A trabajar en equipo. Para encontrar la cura. Lamentablemente fracasan. Y sacan el Bad Ending. Donde se pudren. Como salchichas. Para siempre. Pero en otra línea temporal. Sus aventuras siguen. En Esclavo del Juego 2. Una parodia. A las eternas filas. Y precios inflados. Que se forman. En los lanzamientos. De consolas nuevas. No es cierto. PlayStation 5. La protagonista. De este episodio. Es Gas. Quien está obsesionada. Con comprar dicha consola. Pero no tan obsesionada. Como el Pro Gamer X. Que le arrebatará la consola. Y justamente a Gas. Por lo que durante todo el capítulo. Gas usará su mejor superpoder. El terror. Para arrebatarle. Por lo que derecho. Es suyo. Y lo consigue. Agotándolo mentalmente. Mandándolo al vacío. Siempre. Batalla de los planetas. Es el segundo episodio. Luego del piloto. En durar todos los 20 minutos. Del show. En este literalmente. Planetas pelean. Entre sí. Sim descubre que Marte. Puede ser manejado. Como una nave espacial. Mientras que Deep. Descubre que Mercurio. Puede hacer lo mismo. Utilizándolo. Para detener a Sim. Antes que destruya. A los humanos. Aplanándolos. Con Marte. Todo termina. Cuando Sim. Queda atrapado. En el cinturón. De asteroides. Ja. Entendí. Esa referencia. A continuación. Tenemos otro episodio. De larga duración. El espectacular. De noche de brujas. De horroroso terror. Un especial. Que Nick lanzó. Para noche de brujas. No me ticas. Uno de los episodios. Más elaborados. De la serie. Deep empieza a jugar. Con los juguetitos. De su padre. Lo que abre. Un portal. Dimensional. A otra dimensión. Terrorífica. Esto hace que Deep. Cambie de la realidad. A esa dimensión. De manera aleatoria. Pero mira. Esa referencia. Resulta que esa dimensión. En realidad. Estaba dentro de su mente. Era su subconsciente. Sí. Se confirma que Deep. Está medio loquillo. De hecho. Los monstruos de su mente. Están planeando utilizar. Ese portal. Para escapar. Al mundo real. Estos lo consiguen. Hasta que descubren. Que el mundo real. Es aún más aterrador. Que su mundo. Y se devuelven. A su dimensión. A ver videos de YouTube. Pero mira. Esa referencia. Misterios misteriosos. Es por lejos. El episodio más malito. De la serie. Deep lleva un video. De Sim. A su programa. De misterios favorito. Deep y Sim. Tendrán un debate. Entonces. En aquel show. Sobre la veracidad. De aquel video. Zeta. 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 Lo único bueno. Del episodio. Es que de aquí. Sale una de las frases. Más célebres. Del marcianito. ¿Eres un extraterrestre? Mentiras. Sucias mentiras. Del niño terrícola. Preparen su. Squidding Pudge. Para Deep. Del futuro. Sim. Crea un robot. Clon de Deep. Para hacerle creer. A este. Que es su yo. Del futuro. Pero su verdadero plan. Es reemplazarlo. Para que pueda ingresar. A la inauguración. Del reactor de energía. Perpetua. Creado por su papá. El cual sacará. A la humanidad. De la dependencia. De combustibles fósiles. Sim. Se quiere aprovechar de este reactor. Para su propio beneficio. Aunque como siempre. Termina fracasando. Pero junto con esto. El reactor nunca se pone en funcionamiento. Ya que el Dr. Membrana. Piensa que se están burlando de él. Oh. En vago 13. Los más altos. Articulan un nuevo plan. Para intentar deshacerse de Sim. Mandándolo a un campamento de entrenamiento. Prometiendo que si lo supera. Se le regalará. Una super nave. Y su propia flota. Irken. Claro. Con la esperanza. De que este. Nunca pasará el examen Shunin. Y terminará. Hecho mier. Sim utiliza como elementos desechables. A todos sus compañeros de equipo. Para lograr llegar. A la etapa final. De la prueba del cazador. Donde tendrá que combatir. Al sargento Gritón. De turno. Logrando derrotarlo. Sim recibe el regalo prometido. Gana una nave Irken. Pero sin saberlo. Va dirigida. Automáticamente al sol. Así es como nuestro marcenito. Obtiene otro. Bad ending. Sin embargo. En otra línea temporal. Sus aventuras. Seguirán. En. Corran por sus vidas. El laboratorio de Sim explota. Mientras Dib está atrapado. En un campo temporal. Lo que ocasiona. Que se produzca. La explosión más lenta del mundo. La cual amenaza. Con destruir la ciudad. Lentamente. La única manera. De salvar la ciudad. Es hacer que la explosión. Recupere su velocidad normal. Para esto. Sim debe lanzar a Dib. Hacia la bolita de energía lentita. En mega arruinador. Los más altos. Maquinan otro plan. Para deshacerse de Sim. Enviándole. Todos los robotitos defectuosos. Ayudantes. Que tenían. Pero en vez de elegir a Amazon. Como empresa de despacho. Eligen Aliexpress. Donde un no muy feliz trabajador. Intercambia los paquetes. Enviándole. En su lugar. Un super robot. Re cool. Sim intenta utilizarlo. Para destruir a Dib. Pero este le saca un montón de fotos. Por lo cual Sim. Debe destruir la evidencia. Y su plan se ve arruinado. No sé quién es más fracasado. Los más altos. O Sim. O Dib. O yo. En Piojos. Los humanos del salón. Se ven infestados por Piojos. Por un solo alumno. Que llegó todo Piojoso. Ja. Un clásico. Para superar este predicamento. Es invocada una super general experta. En deshacerse de los Piojos. Y que está obsesionada. Con que existe una reina Piojo gigante. Debajo de la escuela. De lo cual tenía razón. Por suerte la piel alien de Sim. Es inmune a los Piojos. Así que su juguito. Es utilizado. Para destruir a la reina. Y todos sus súbditos. Ahora se acercan. Otros peorcitos episodios. De la serie. En Raptados. Unos extraterrestres. Aún más inútiles que Sim. Raptan al marcianito. Porque creen que es humano. Por su disfraz. Bien malo. Para hacerle multitud de pruebas. Y si me escapa. Mientras que la triste triste historia. De pie de pollo. Misterios misteriosos. Presenta un falso caso. De un hombre pollo. Quien es solo un hombre. Con disfraz de pollo. Con su sierra atascado. Por lo cual no puede salir. Pero como ha estado atrapado. Hace tanto tiempo. Ya olvidó que era un humano. Mejor sigamos. Pero no se preocupen. Porque en el episodio número 37. Todo vuelve a ser de gustos gold. En Girl se vuelve loco. La calidad mejora. Sim por fin logra reparar a Girl. Demasiado bien. Volviéndolo no solo. En un ser mucho más inteligente. Sino que en un gran duelista. Su inteligencia es estúpida. Y por el bien de la misión. Debe ser exterminado. Tan inteligente. Que empieza a cuestionar. A los planes fracasados de Sim. Por lo que empieza. A verlo como una amenaza. Para la misión. Así que Girl concluye. Que el marcianito. Debe ser suprimido. Hasta que Sim logra. Retirarle su amplificador. De inteligencia. Con lo que vuelve a ser. El simpático robotito. El simpático robotito. La maravillosa vida. Del horrible Div. De la noche a la mañana. Este obtiene superpoderes. Se vuelve invencible. Lo que hace que Sim se rinda. Instantáneamente. Al no tener oportunidad. Con el nuevo Super Div. Ya no teniendo a Sim. Como enemigo constante. Tiene todo el tiempo del mundo. Para salvar el mundo. Y resolver todos los misterios. De misterios misteriosos. Convirtiéndose. En un connotado investigador. De lo paranormal. Lo que siempre soñó. Tan poderoso es. Que es capaz de detener. La invasión de la armada. Del imperio Irkem. Al planeta tierra. Una vida perfecta y soñada. Hasta que se revela. Que todo fue una broma de Sim. Un universo simulado. Para saber si Div. Le había lanzado. Un panquecito. Durante el almuerzo. Y vengarse. Llegamos al último capítulo. De la primera temporada. De larga duración. Con Tak. La horrible niña nueva. Se celebra el día de San Valentín. Donde tradicionalmente. Se regala un pedazo de carne. A la persona amada. Según la serie. No voy a hacer ningún chiste sobre eso. Debo resistir. Coincidentemente. Ese día llega como la alumna nueva. La hija del dueño de la fábrica de salchichas de la ciudad. Regalando salchichas a todos. Por San Valentín. Incluyendo a Sim. Al parecer. Su nuevo amor. Sin saber que Sim. Es alérgico a la carne. Al parecer. Sim decide entonces utilizar. A esta pequeña enamorada. Para estudiar el amor humano. Y luego desecharla. Uff. Funadísimo. Intergalácticamente. Así es como la relación tóxica. Entre Sim y Tak. Empieza. Con esta demostrándole su amor. Con demasiada efusividad. Hasta que Sim no aguanta más. Y decide votarla. Es entonces cuando esta le revela. Que es una Irkem. Y que lo odia mucho. Ya que por su culpa. No pudo llegar a la ceremonia de invasores. Hace 50 años. Vaya. No sabía que eran boomers. Así que Tak viene a vengarse de él. Así que Tak viene a vengarse de él. Quiere robarle su planeta. Para conquistarlo. Y destruirlo a él. De paso. El plan de Tak. Es sacarle todo el relleno de magma a la tierra. Y rellenarlo con caramelitos. Para presentarlo como obsequio. A los más altos. Y así ser nombrada invasora oficial. Sim sabe que no puede solo contra su ex. Peor es nada. Por lo que le pide ayuda a Deep. Para detenerla. El trabajo de Deep. Será apagar el reactor. En la fábrica de Tak. Mientras que el de Sim. Será detenerla. En el espacio. Para esto. El superior robot ayudante de Tak. Será hackeado. Por la mente de Girl. A cambio de que Gas. Baile con él. Ja. Con esto. El robot de Tak. Será inservible. Y ayudará. A que esta destruya su nave. Y acabe con todo su plan. Deep y Sim. Salvan por primera vez a la tierra. En equipo. Así termina la primera temporada. Con Deep cumpliendo su sueño. De obtener una nave propia. Para surcar los cielos. La nave de Tak. Ahora pasamos a la segunda temporada. La cual fue cancelada. Dejando afuera muchos de sus episodios. Solo llegando a la etapa de preproducción. Contando solo con 10 episodios lanzados oficialmente. ¿Se lo mereció a Nobs? Pues me duele decirlo. Pero si. La mayoría son bastante malos. En el episodio. Controladores remotos del espacio exterior. Sim toma el control de la nave madre de los más altos. Para obligarlos a venir a la tierra. Esto deja la nave desprotegida. Ante la resistencia. Una alianza alien. En contra de los Irkem. Quienes son bastante inútiles. Zeta. 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 En Morto Robalmas. Un monstruo sobrenatural. Le concederá un deseo a Deep. Si recarga su energía. Comprándole cosas. Y llevándolo de paseo. Al final por error. Le concede un deseo a otra persona. Zeta. 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 Sim come Waffle. Se trata de que Deep observa a Sim. Con una cámara secreta en su día a día. Como durante el desayuno. Zeta. Zeta. En la niña y el gnomo. Una niña se queda atrapada en el sistema de autodefensa de Sim. Y este tiene que liberarla. Antes que tenga a toda la prensa terrestre en su casa. Zeta. 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 En el nacimiento de la nave Deep. La cosa mejora un poquito. Deep descubre que la nave de Tak. Tiene un sistema de defensa controlado por una copia de la personalidad de la original Tak. Para contrarrestar esto. Deep descarga su propia personalidad en la nave. Esto ocasiona que a la nave le dé una crisis existencial. Y piense que realmente es Deep. Esto ocasiona que al otro día la nave vaya a la escuela en forma de un tierno Deep. Inclusive atacando a Sim. Quien aprovechará la oportunidad para relavarle el cerebro a la nave y hacerla su marioneta. Para que se deshaga de Deep. Pero luego de un cliché intento del típico recuerda quien eres. La nave recuerda que era Deep. Y le da un bajón. Y decide autoborrarse la memoria. Cuando se da cuenta de lo triste que es la vida de Deep. Las cosas vuelven a empeorar en Justificado. Donde Deep es enviado con el consejero escolar para hablar de su obsesión con los extraterrestres. Y este decide seguirle en juego con su cacería extraterrestre. Cuando Deep invita a Sim al bosque haciéndose pasar por otra especie alienígena. Por coincidencia llegan otros marcianos y el consejero se va con ellos. Tazeta Zeta. En la votación de los condenados. Se celebran las típicas elecciones escolares. Donde una máquina elige de manera random a Sim y un niño X. Como Deep no puede participar se hace consejero del niño. El cual gana las elecciones. Y como regalo le la van al cerebro. Para que diga que su escuela es la mejor siempre. El capítulo es tremenda mierda. Pero ahora que veo el nombre del capítulo. Mira esa referencia. Da lo mismo por cual de los dos hayan votado. De cualquier forma su planeta ya está condenado. Los últimos tres episodios son todos de larga duración. En gas boca de cerdo. Deep encuentra unos libros de hechizo. El cual tiene solo un hechizo que puede lanzar. El cual decide utilizarlo con gas. Para asegurarse que hace antes de lanzarlo en el mismo. Este conjuro hace que todo lo que coma gas sepa a puerco. Todo el capítulo tratará de Deep intentando encontrar una cura. Antes que su hermana lo destroce. Me encantan los episodios de gas. Pero esta trama es tonta. Inclusive para este show. En el cocinero que vino del espacio. Un cocinero viene del espacio. Para llevarse a Sim a cumplir su condena. Por arruinar los planes de los más altos. Como se ve en el primer episodio de la serie. Esta condena de la cual Sim había huido. Consiste en trabajar por 20 años. En un local intergaláctico de comida rápida. ¿Ven que el creador tiene algo muy serio con estos locales? Sim no podrá salir de este mugriento local. Gracias a un dispositivo en la puerta. El cual al detectar su salida. Lo hará hacer catabloom. Luego de una larga estancia trabajando en las grasientas estufas. Sim confecciona un plan para no ser detectado por el artilugio. Salir por esas puertas dentro de otra criatura. Así que aprovecha de envolverse el mismo en un taquito intergaláctico. Para ser consumido por el grandulón mascomilón de la tienda. Logrando escapar con relativa facilidad. No sin antes un último enfrentamiento con su némesis. Llegamos al último episodio. Oficial de la serie. La navidad más horrible de todas. Han pasado un trillón de años. Y nos encontramos con unos pequeños. Escuchando una historia de navidad. De parte de un muñeco de nieve robótico. La cual cuenta la historia de Sim en navidad. Este necesita dinero terrestre. Para comprarse la play 5. Pero sus shows callejeros no resultan. Hasta que ve que unos hombres de rojo. Se llevan todo el dinero. Así que decide descubrir cuál es su secreto. Raptándose a uno de los santas callejeros. Para robarle toda la información de la navidad. Convirtiéndose el mismo en santa. Haciéndose pasar por el verdadero santa. Conquistando todos los corazones humanos. Obligándolos a construir el teletransportador más grande del mundo. El cual enviará a toda la humanidad del mundo. A ser los más altos. Para que le sirvan como esclavos. Pero su plan tiene un defecto. Su traje de santa tiene un desperfecto. Cuando absorbe demasiado amor de navidad. Sim se vuelve en un ser de luz. Amante de la navidad. Recibe tanta navidad durante la noche de su plan. Que el traje lo termina absorbiendo completamente. Quedando Sim atrapado. En un agujero oscuro de amor. Justo en ese momento llega Deep. Con su mecha más poderoso de toda la serie. Cuando piensa que por fin detuvo a Sim. Su traje absorbe aún más poder navideño. Transformándose en un santa de proporciones godzilescas. Gracias a los certeros ataques del cabezón. Sim logra escapar del traje. Y le ordena a Deep que mande su ahora mini traje al espacio. Para que no vuelva a molestar. Toda la gente piensa que Deep destruyó a santa. Así que lo atacan sin misericordia. Por lo que Sim gana indirectamente. Y por fin acaba con Deep. Regresamos a la actualidad. Con el hombre de nieve. Donde le dice a los muchachitos. Que en realidad santa nunca fue derrotado. Y por eso es que en la actualidad. Los restos de la humanidad. Viven debajo de un domo protector. Para sobrevivir a los ataques de un santa. Que vuelve cada navidad. Más aterrador que la navidad anterior. Y así terminaba esta serie trastornada originalmente. Sin embargo. Aún queda que revisemos sus episodios nunca publicados. Así que si quieres ver ese video. No dudes en dejar tu like humano. Suscríbete y toca la campanita. Para que sepas cuando subamos el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde estamos viendo esta serie completita. Ahora mismo. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós. Adiós.